Con acción de gracias, reconociendo Señor que estás en este lugar, estás escuchando nuestro clamor Entramos Señor a adorarte con todo nuestro corazón, disponemos nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu Toda nuestra mente Señor, nuestras fuerzas para adorarte Juntamente con mis hermanos Señor que ya están en este lugar Entramos a tu lugar Santísimo, a ese lugar donde solo sé Señor que hay paz A ese lugar Señor donde hay paz, al lugar Santísimo Entramos a tu lugar Santísimo Dios, gracias por ese privilegio que nos das de adorar Tu nombre, gracias Señor por ese privilegio que nos das de ser tus hijos Que tenemos acceso Señor para adorarte con libertad Gracias mi Rey, gracias Dios Eres todo lo que anhelamos Eres todo lo que deseamos, eres todo lo que nuestra alma anhela Y hoy venimos a rendirte adoración Señor, levanta tu voz mi hermano ahí en tu lugar Comienza a entrar a su presencia Dile yo levanto mi voz para adorarte Y yo entro a tu lugar Santísimo, donde hay paz, donde hay amor El lugar Santísimo, donde recibes mi adoración Gracias Señor, gracias Señor por cada hermano que está aquí Gracias por los que van a venir Gracias por los que van a estar viendo Señor Desde sus casas, en lugar donde estén, bendícelos En el nombre de Jesús Este lugar es lleno de tu gloria, de tu presencia Señor Porque en la alabanza de tu pueblo Señor tú desciendes En la alabanza de tu pueblo tú desciendes En medio de la alabanza de tus hijos Y hoy estamos aquí tus hijos Adorándote No hay lugar para el temor No hay lugar para la ansiedad No hay lugar para nada Nada Señor Nos va a impedir adorarte con libertad Nos despojamos Señor Queremos adorarte con libertad Adorarte Con libertad Te adoramos Rey A tu lugar Santísimo Donde tu presencia es una realidad Te adoramos Rey Te adoramos Príncipe de Paz Te adoramos Príncipe de Paz El que anhela mi alma Te anhelamos hoy Señor Muévete en mí Muévete Puede decírselo con fe Toca mi mente Te adoramos Príncipe de Paz Vamos cántase Llega mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Cántalo con convicción Muévete en mí Muévete en mí El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar Él está ahí en tu lugar El Espíritu de Dios se mueve El Espíritu de Dios Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Levanta tu voz conmigo y dile Muévete en mí Muévete en mí Tócame 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 Llena Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete 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 Vamos pídeselo a Él Muévete Muévete Aún para adorarle Necesitas de Él Tócame Tócame Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete 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 Dios Espíritu Muévete De Dios Muévete 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 Tócame 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 Mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete Muévete En mí Dios Espíritu Muévete 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 Dile Señor Toca mi mente Toca mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete 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 Una vez más Díselo Muévete 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 Tócame Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Santo Porque al moverte Señor en nuestras vidas, todo cambia, todo transforma Todo viene a ser renovado, todo viene a ser transformado Aún nuestra manera de adorar viene a ser transformada Precioso rey, Dios Espíritu Santo Te adoramos, te adoramos No hay palabras como expresarte Señor Nuestro amor, no hay palabras como expresar Tanta gratitud No hay palabras Señor Como agradecerte Te amamos, te amamos, te amamos Te adoramos, te adoramos, te adoramos Precioso rey No hay palabras como expresarte No hay palabras como expresarte La realidad de tu amor, tu completo amor Señor Ese amor que transforma, ese amor que renueva Eso es lo que nos hace Eso es lo que nos hace llegar a este lugar Señor Eso es lo que nos hace correr a un lugar como este Porque tu amor es incomparable Es inigualable tu amor Es inigualable tu amor Señor Y eso es lo que nos hace llegar para adorarte No importando las circunstancias que vivamos Es tu amor, es tu amor Es tu amor, es tu amor Es tu amor, es tu amor El que nos hace adorar Es tu amor, es tu amor Oh mi Dios Tu infinito amor Sin tu amor Señor No estuviéramos acá Ninguno de mis hermanos ni yo Señor Si no hubiera sido por tu amor que nos alcanzó Tu amor nos atrapó Señor Y nos trajo a tus pies Por eso hoy Señor Te adoramos con todo nuestro corazón Te adoramos con todo nuestro ser Y te decimos Señor Que eres grande, eres poderoso Eres omnipresente, estás aquí Estás aquí Estás aquí Adórale Sabiendo que Él está aquí Preséntate Sabiendo que Él está aquí Recibelo con adoración Recibe a tu Dios con devoción Recibelo Con gratitud Recibelo con palabras de amor Como solo tú le sabes decir a Él Recibe a tu Rey Recibe a tu Amado A nuestro Rey Es hermoso estar aquí En tu presencia Es hermoso estar aquí En tu presencia Es hermoso Es hermoso estar aquí En tu regazo Pasaríamos horas y horas Contemplando tu amor Y nunca alcanzaríamos A entender La gran magnitud de tu amor Señor Gracias Te adoramos Te adoramos con todo nuestro ser Como es que un Dios tan grande y poderoso Puede fijar sus ojos Ante esta tierra Y escuchar la canción La alabanza de sus hijos Como siendo un Dios tan poderoso Sublime Puede tomar un tiempo para escuchar a sus amados Teniendo una orquesta de ángeles y querubines Y criaturas celestiales Como es que Él puede tomar un momento para escuchar Cuando su pueblo le canta Así que adórale mi hermano Adórale Deja que Dios te vea Adorale Es aquí donde la Biblia dice Que estamos en armonía No vimos sentir Oh precioso Gracias Te amamos Señor Nos deleitamos Estar en tu presencia Gracias Solamente nos podemos Expresar Señor Con gratitud Que tú lo has hecho Todo para nosotros Aun entrar a tu presencia Señor Tú lo hiciste Para entrar con libertad Derramaste tu sangre Por eso hoy somos libres Para adorarte Libres para exaltarte Amén Amén El Rey de Reyes Señor de los señores Aleluya Cuando llegaron a la casa de Dios con libertad Para adorarle El Salmo 34 Dice Bendice Bendeciré a Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará de continuo En mi boca Escuchó Su alabanza Estará de continuo En mi boca Es decir Que todo el día No importa Lo que hayas hecho Yo sé Yo sé que dentro De tu espíritu Y aún Tu ser Comenzó a adorar A Dios Porque es En todo tiempo Que tenemos que alabarle Su alabanza Estará de continuo En nuestra boca En Jehová Se gloriará Mi alma Decía el salmista Lo irán Los mansos Y se alegrarán Donde están Los alegres Esta noche Engrandecer Diga conmigo Engrandecer A Jehová Conmigo Y exaltemos Aún a su nombre Y por último Dice Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De todos Mis Temores Yo no sé Con qué llegaste A este lugar Yo no sé Con qué aflicción Llegaste a este lugar Pero dice la Biblia Que su alabanza Estará de continuo En nuestra boca Y nos vamos a alegrar En él Y por lo tanto Todo temor Tiene que huir Tiene que salir Cuando la alabanza De Dios Está En tu boca No hay temor Que venga A impedir Tu ser Porque el temor Sale fuera Por el amor De Dios Aleluya ¿Dónde están ¿Dónde están Los que alaban Los que exaltan Esta noche? Bueno es alabar Oh Señor Tu nombre Darte gloria Honra y honor Por siempre Bueno es alabarte Jesús Y gozarme En tu poder Bueno es alabar Oh Señor Tu nombre Darte gloria Honra y honor Por siempre Bueno es alabarte Jesús Y gozarme En tu poder Porque grande Eres tú Dígalo Grandes son Tus obras Porque grande Eres tú Grande es Tu amor Grande es Tu gloria Porque grande Eres tú Grande son Tus obras Grande eres tú Grande es Tu amor Grande es Tu gloria Bueno Bueno es alabar Oh Señor Tu nombre Darte gloria Honra y honor Por siempre Bueno es alabarte Jesús Y gozarme Bueno es alabar Oh Señor Dígalo hermano Por siempre Bueno es alabarte Jesús Y gozarme En tu poder Porque grande Eres tú Grandes son Tus obras Porque grande Eres tú Grande es Tu amor Porque grande Eres tú Grande son Tus obras Porque grande Eres tú Grande es Tu amor Porque grande Eres tú Grande son Tus obras Porque grande Grande eres tú Grande es tu amor Porque grande Eres tú Grande son tus obras Grande eres tú Grande eres tú Porque grande eres tú, grande eres tú, levante su voz y usted vino a adorarle y exaltarle a él. Grande es tu amor, porque grande eres tú, porque grande eres tú, vamos hermano que explota este lugar de alabanza al Señor, hágalo más fuerte. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor. Allá atrás, porque grande, grandes son tus obras, dígalo. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¿Para cuántos el Señor ha sido grande? Porque grande. Entonces cántelo como que si Él es grande para usted, y Él lo es en realidad. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor. Bueno es alabarte Señor, aleluya. Es bueno alabarle a Él en todo tiempo, no solo cuando te vaya bien, sino cuando te va mal también es bueno alabarle. Porque en todo tiempo estará la alabanza del Señor en nuestra boca, aleluya. Él me rodeó de su amor, su gracia puso en mi ser, ¿cómo podría callar y no celebrar? Él me rodear. Él me rodeó de su amor, su gracia puso en mi ser, ¿cómo podría callar y no celebrar? Con gozo cantar. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, que su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, que su gracia me rodeó. ¡Qué bonito es danzarle a Él! ¡Aleluya! Él me rodeó de su amor, su gracia puso en mi ser, ¿cómo podría callar y no celebrar? Él me rodeó de su amor, su gracia puso en mi ser, ¿cómo podría callar y no celebrar? Con gozo cantaré, con gozo cantaré, con gozo alabaré al Señor, que su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, que su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo cantaré, con gozo alabaré, con gozo alabaré al Señor, que su gracia me rodeó. ¿Dónde están los alegres del Señor? ¡Vamos! ¡Vamos, date un mejor grito de júbilo! ¡Con gozo! ¡Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré a tu Señor, que su gracia me rodeó. Con gozo, con gozo cantaré, con gozo lanzaré, con gozo alabaré al Señor de su gracia. Con gozo, con gozo cantaré, con gozo alabaré al Señor de su gracia. Con gozo cantaré, con gozo lanzaré, con gozo alabaré al Señor de su gracia. Con gozo, con gozo cantaré, con gozo alabaré al Señor de su gracia. Con gozo, con gozo cantaré, con gozo cantaré, con gozo alabaré al Señor de su gracia. ¡Cantaré! Cantaré, un cantico nuevo, danzaré, porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho en mí. ¡Escucho bien! ¡Por todo! Un cantico nuevo, danzaré, por todo. Un cantico nuevo, danzaré, porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho en mí, te alabaré al Señor de su gracia. ¡Aleluya! ¡Haré una fiesta! Haré una fiesta para ti, para tu deleite, cantaré, cantando y lanzando, te alabaré. Haré una fiesta para ti, para tu deleite, Señor, cantando y lanzando, te alabaré. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cantaré, un cantico nuevo, danzaré, porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho en mí, te alabaré! ¡Cantaré! ¡Cantaré, un cantico nuevo, danzaré, porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho en mí, te alabaré! ¡Cantaré! Cantaré, un cantito nuevo, lanzaré, porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho en mí, te amaré ¿Dónde están los agradecidos? Que le cantan por todo lo que Dios ha hecho en ellos ¡Habrá algún agradecido! Cantaré, un cantito nuevo, yo danzaré, porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho en mí, te amaré ¡Dígaselo al Señor! Yo cantaré, un cantito nuevo, yo danzaré, porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho en mí, te amaré Cantaré, cantaré, un cantito nuevo, yo danzaré, porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho en mí, te amaré Oh, cuán bueno es el Señor Oh, cuán bueno es el Señor Su misericordia me alcanzó Oh, cuán bueno es el Señor Oh, cuán bueno es el Señor Oh, cuán bueno es el Señor Su misericordia me alcanzó Oh, cuán bueno es el Señor Oh, cuán bueno es el Señor Su misericordia me alcanzó Oh, cuán bueno es el Señor Aleluya ¿Cómo no cantarle si él es bueno? Nadie como él Cántalo conmigo con todo tu corazón Oh, cuán bueno es el Señor Oh, cuán bueno es el Señor Su misericordia me alcanzó Oh, cuán bueno es el Señor Oh, cuán bueno es el Señor Oh, cuán bueno es el Señor Su misericordia me alcanzó Oh, cuán bueno es el Señor A ver solo ustedes Oh, cuán bueno es el Señor Que se escuche por todo este lugar Eso es iglesia Díselo a él Oh, cuán bueno es el Señor Cuántas cosas él ha hecho por nosotros Por eso le cantamos Por eso le adoramos Oh, cuán bueno es el Señor Vamos todos una vez más Oh, cuán bueno es el Señor Oh, cuán bueno es el Señor Su misericordia me alcanzó Oh, cuán bueno es el Señor Oh, cuán bueno es el Señor Oh, cuán bueno es el Señor Su misericordia me alcanzó Oh, cuán bueno es el Señor Aleluya A su nombre Aleluya Si le vas a dar las palmas a Jesús Házelo más fuerte porque Él ha sido bueno Y Él siempre estará al cuidado de su pueblo Aleluya Él siempre será bueno para su pueblo Para aquellos que tienen fe Para aquellos que le claman y le adoran con convicción Él siempre será bueno Él siempre será bueno Él es bueno Oh, cuán bueno es el Señor Oh, cuán bueno es el Señor Su misericordia me alcanzó Oh, cuán bueno es el Señor Su misericordia me alcanzó Oh, cuán bueno es el Señor Oh, cuán bueno es el Señor Oh, cuán bueno es el Señor Su misericordia me alcanzó Oh, cuán bueno es el Señor Aleluya Si no fuera por su gracia Por su misericordia No estuviéramos aquí iglesia Es su gracia y su amor Su misericordia Aleluya Cierra tus ojos Cierra tus ojos ahí en tu lugar Y adoremos al Señor Adoramos Señor Digno Cordero Y adoramos Señor Jesús En ti confía mi corazón En ti reposa mi alma Descansa Descansa en ti Puedo ser feliz Cántaselo con fe Díselo En ti confía mi corazón En ti Señor En ti reposa mi alma Mi ser Descansa en ti Puedo ser feliz Díselo con fe Díselo con fe Levanta tus manos y dilo con fe. Tu perfecta voluntad, en mi vida estás obrando, tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando, tu perfecta voluntad, en mi vida estás obrando, tu perfecta voluntad. Él está obrando, tu perfecta voluntad, en mi vida estás obrando, tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando, tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando, tu perfecta voluntad. Porque sé, Señor, porque sé que estás obrando, tu perfecta voluntad. Y en mi vida, Señor, en mi vida estás obrando, tu perfecta voluntad. En ti, confía mi corazón. Dicenlo, iglesia. En ti, reposa mi alma. Mi ser, descansa en ti. Puedo ser feliz. Respira su presencia y dile. En ti. En ti, confía mi corazón. En ti, Señor. En ti, reposa mi alma. El alma dice, descansa en ti. Descansa en ti. No puedo ser feliz. Te oramos, Señor. Te oramos, Señor. Gracias, díselo. Gracias. 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 Porque estás obrando. Estás obrando. Estás obrando. Estás obrando. Él está obrando. Él está obrando. Solo adorémosle. Rindamos nuestro corazón a Él. Que Él está obrando. Él está obrando. Aun cuando no lo entiendas. Aun cuando hayan cosas que no entiendas en tu vida. Él está obrando. Oh, pueblo de Dios. Él está obrando. Su perfecta voluntad está obrando. Nada se sale de control. Nada, nada se sale de control. Porque Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Nada, 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 nada se sale de control. Nuestro corazón arde de amor por el Señor. Por su amor. Nuestro corazón arde de amor. Oh, sí, Señor. Que tu corazón, mi corazón arda de amor por Él. Cada vez que llegues a este lugar. Que tu corazón se conecte con Él. Señor. Que tu Espíritu. Que tu Espíritu. Que tu Espíritu anhele, anhele, anhele. Esas aguas vivas. De su Espíritu. Te adoramos, Señor. Vamos a rendir todo nuestro ser esta noche. Vamos a rendir alma, cuerpo, espíritu. Todo nuestro ser. No podemos salir igual de este lugar. No podemos salir igual de este lugar. Sabiendo que Dios está aquí. No podemos irnos igual como entramos de este lugar. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo quiero amarle y agradarle solo a Él. Todo a Cristo, todo a Cristo. Nos entregamos esta noche con el fin de serle fiel. Para siempre, para siempre, quiero amarle y agradarle solo a Él. Únete al coro de ángeles diciendo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Nos rendimos como a Cristo. Yo me entrego. Quiero ser de Dios. Yo me rindo. Yo me rindo. ¿A quién más nos vamos a rendir? ¿A quién más vas a correr? ¿A quién más vas a ir? Yo me rindo. Yo me entrego. Cuando sientes que tu barca se hunde. Nos rendimos en adoración. Yo me entrego. Yo me entrego. Cuando sientes que tu barca se hunde. Yo me entrego. Quiero ser de fiel. Yo me rindo. Yo me rindo. Yo me rindo. Yo me rindo. Solo a Él. Solo a Él. Yo me rindo. Yo me rindo. Yo me rindo, yo me rindo a Él Yo, y se lo contó tu corazón Aunque si fuera la primera vez Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle bien Quiero serle bien Queremos, queremos Anhelamos 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 Y deseamos serte fiel Y en tu lugar con tus palabras Adórale Adórale Nuestra adoración es para Ti Nuestra adoración es para Ti, Señor Oh, nuestra canción de amor es para Ti Gracias, Señor, gracias Con tus manos en alto, dile, Señor Deseamos serte fiel Anhelamos Él quiere escuchar Es la voz de tu corazón Es el sonido de tu corazón Oh, precioso Más que letra Más que una lista de alabanzas Él quiere escuchar el latido de tu corazón La voz de tu corazón Cuando le adoras ¿Qué es lo que tu corazón esta noche le dice a Él? ¿Qué tan afligido estás? ¿Qué tan angustiado estás? Tu corazón necesita rendirse a Él Nuestro corazón anhela más Adoramos, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor